Hola, somos las chicas de la Escuela Técnica de Mayor Bratovich. Este es el camino por el cual transitamos como mínimo cuatro veces por día. Y más de una vez por la mañana está oscuro. Hay una zona de descampado donde hay árboles y hace un tiempo hemos tenido casos de hostigamiento en el transcurso del camino a la escuela. Y tanto nosotros como nuestras familias tenemos miedo. Nuestros padres nos tienen que acompañar para cruzar la ruta. Este camino es de dos kilómetros aproximadamente. Es así que proponemos como solución hacer un sendero con iluminación LED y pantallas solares con fotocélulas. Y un puente que nos dé seguridad a nosotros y a nuestros padres para poder cruzar la ruta. El kit se usó para hacer la maqueta la parte de iluminación automática que trabaja con fotocélulas. Que cuando hay sol la luz apaga automáticamente y con la oscuridad se prende. Todo este sistema se alimenta de las pantallas solares y de las baterías. También estamos haciendo un sistema de semáforo para ayudar en el tránsito al momento de cruzar la ruta. Tuvimos una charla con la gente de tránsito del municipio de Villarino. Los cuales nos ayudaron con la información de educación vial. También nos dijeron que la bicisenda tiene que estar a 3 metros del acceso de la ruta. ¡Suscríbete al canal!